La experiencia en Estados Unidos en verdad ha sido tremendamente empoderada ahora y no solamente por lo que hemos vivido allá sino por lo que tenemos ahora después de la beca cuento ahora con una comunidad de alumni de la embajada con las cuales comparto experiencias y nos retroalimentamos también viajar a conocer a 250 emprendedores de toda Latinoamérica era algo increíble en alianza con la zona reservada Lomas de Ancón y otros aliados estamos generando este proyecto para involucrar activamente a los locales y que de esa manera se promueva la conservación del desierto a través del aprendizaje de los niños de la recreación y la educación ambiental piensas local pero actúas global eso es muy importante y eso es lo que yo quiero que todos los emprendedores puedan aplicar y van a ver que sus vías y sus emprendimientos van a escalar de manera significativa después del programa Wiley Un saludo